Música Como ustedes vieron, vamos a preparar un riquísimo rollo de pollo. Yo le llamo un rollo de 5 ingredientes. Y es muy, muy sabroso y muy fácil de hacer. Bueno, Charito, vas a tener que hacer que Frankie vea esto y seguro que le va a encantar y se lo vas a hacer. Vamos a ver. Vamos a necesitar tocino, pechugas de pollo, queso, en este caso es queso manchego rallado, espinacas, jamón, salsa inglesa, jugamagi, sal y pimienta. Y vamos a hacer un gravy. Este se puede servir con gravy, se puede servir con una salsa, eso es al gusto. Yo voy a hacer un gravy con cebolla, con ajos, harina, pimienta y sal. Bueno, vamos a empezar colocando el... Yo voy a hacer un rollo chico, no muy grande, son los pocos. Todas las semanas estamos comiendo rollo, pues no, qué mal rollo. Vamos a... voy a colocar el tocino. Y ahora sí ya voy a colocar aquí la pechuga del pollo. Ahorita que ya esté colocada, volvemos. Bueno, ya está aquí colocada. Estas son solamente dos milanesas de pechugas. Voy a condimentarlas un poco de sal, es flor de sal. Vamos a ver, un poco de... unas gotitas de salsa inglesa. Jugo magui. Un poquito. Y un poco de pimienta. Bueno, ahora sí, le vamos a poner aquí el jamón. El jamón del que ustedes gusten, puede ser jamón de pavo, puede ser jamón de pierna, de cerdo, el que sea. Miren, con cuatro rebanadas yo tuve suficiente. Muy bien. Ahora voy a cortar la espinaca. Aquí está, es espinaca baby, pero aún así la voy a cortar un poco. Y ya la voy a colocar aquí. Ahorita regreso cuando ya esté cortada. Ya está cortada la espinaca. Aquí voy a poner un poco de queso. Acá también podemos usar queso amarillo. Si ponen queso amarillo en rebanadas, le sale riquísimo. No, con esa cantidad de queso está bien. Un poco de espinaca. Y lo vamos a enrollar. Ahora sí. Ahí viene la parte. Tunga, guantona. De enrollarlo. Y que todo se quede adentro. Muy bien. Muy apretadito para que se quede ya. Listo. Ya seguimos con el siguiente paso. Bueno, aquí está el rollo. Lo vamos a poner en el satén para dorarlo. Ahora sí, lo voy a llevar a la estufa. Ya tengo el horno precalentado. Porque después lo voy a meter al horno. Ya se metió ahí. Muy bien. Bueno, lo voy a dorar. Ahorita lo vemos cómo va quedando. Aquí lo estamos dorando. Bueno, acuérdense en el canal de YouTube, cocina con pifis, rápido y sabroso. Ya tenemos 400 on suscriptores. Miren, ya está dorado. Lo voy a tapar con un poco de aluminio para que se cueza. Y después se lo voy a retirar y con eso se va a acabar de dorar el cocino. Pero si lo tapo, se va a cocer en 10, 15 minutos. Porque ya está un poco cocido el pollo. El horno a 180 grados. Y lo vamos a dejar ahí. Mientras voy a hacer el gravy. Bueno, y este es el canal. Como les decía, ya tenemos 400 on suscriptores. Muchas gracias a ustedes porque me han recomendado seguramente con otras amistades y con su familia. Para que vean nuestro canal. Muchas gracias. Bueno, ya puse aquí a dorar la cebolla. Voy a tener que dorarla muy bien. Muy, muy bien. Muy oscura me tiene que quedar. Para que el gravy le quede también oscuro y de buena presentación. Y sabroso. Ya le puse los ajos de una vez. Y voy a estar aquí un rato cuidando a que no se queme, pero que se dore bonito. Ya está bastante dorada. Voy a dejar que estos pedacitos que todavía se ven blancos, se dornen un poquito más. Los voy a poner aquí en la licuadora. Y voy a poner a freír el harina. Ahorita vemos cómo freímos el harina cuando ya haya pasado esto a la licuadora. Voy a poner un poco de harina. Ya está el aceite caliente. Puse aceite de olivo. Y vamos a poner un poco de harina. Voy a cuidar también que se dore parejita. No es suficiente. Que se dore también para también agregarla a la licuadora. Esto también tarda un poquito. Aquí la voy a estar cuidando. Ya está suficientemente dorada la harina para que quede de un bonito color. Lo voy a apagar. Y lo voy a poner también en la licuadora. Y ahí lo voy a condimentar. Este es un gravy muy versátil. También se puede usar con un lomo. Se puede usar con cuetes. Se puede usar con muchas otras carnes. Entonces, está bien aprender a hacerlo porque sí te puede servir para muchas ocasiones. Le voy a poner toda esta pimienta porque sí le va a dar muy buen sabor. El jugo Maggi. Y su salsa inglesa. Y un poco de agua. Y lo voy a moler. Ya está molido. Huele riquísimo. Bueno, lo voy a poner. Le puse como una taza de agua y le falta un poco más, ¿verdad? Voy a ponerle un poco más de agua. Pero también le voy a poner sal porque no le puse sal al molerlo. Ahorita lo probamos y ya vamos viendo si le falta o no. Vamos a ver. Ya está cocido. Pero le falta dorado. Un poquito más de dorado. Entonces, lo voy a poner otros 10 minutos para que dore bien el cocino. Listo. Ya está dorado. La voy a apagar. Y lo voy a dejar enfriar un poco para poderlo cortar. Bueno, ya la estamos cortando. Esto también lo pueden hacer en rollitos individuales de pechuga, ¿eh? Con una sola pechuguita o media pechuga. Miren qué rico. Ahí está el pollo, el queso, el jamón, la espinata. Y bueno, le ponemos su gravy. Esto ustedes lo pueden bañar con salsa. Bueno, es al gusto. Y también puede ser con una ensalada. Muchas gracias y buen provecho. Gracias. 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 Gracias.